Voy a iniciar la grabación que en caso de que luego se me olvida. Hay gente que no tiene problema en pillar Nescafé, un chuflo de café soluble y tira directamente con eso, pero no es mi caso. Además, el café soluble a la larga termina saliendo más caro. Puede como impresionar mucho, decir, wow, me gasto 30 pavos en dos paquetes de café, pero a la larga suele ser bastante más caro. Pero sí, en mi caso es que tiene que ser uno específico porque si no está descafeinado con la cosa esta, no está descafeinado con el método suizo de no sé qué, afecta mucho al sabor del café, se queda como más amargo, pierde las notas que tiene. No, Lince, que quiero jugarlo y no me quiero ir. Lo siento, Custom, tenemos que jugar un poquito, tenemos que acabarlo, compadre. Hay que tratar de arrancarlo como sea. Así que eso, márchate y nos vemos mañana porque estamos en una parte de la historia muy spoilerosa. Así que toca. Linception, un poquito sí, pero no pasa nada, ya está el gameplay. Primera vez que estoy aquí, va aquí en el chat, un placer. Pues qué tal, zapato. Zapato. Banda, buenas noches, no me quieras polear el Baldur. Buenas noches, compañeros. Lince, se me da un objeto especial para tu subclase que te puede chetar bastante. ¿Quieres que te diga dónde o qué es? Sí, claro, si ves que me lo paso, si ves que me lo paso, me puedes decir, Lince, hay un objeto que te estás dejando, ¿quieres que te diga? Se vale el backseat. Siempre que me digan, Lince, está pasando esto, ¿quieres saber? Y yo digo, sí, sí, quiero saber. Y me lo dicen, pero pregúnteme primero. Me digan, Lince, en este punto tienes que girarte a hablar con Gale y dice, ahí va, he cagado un objeto mágico. Y ya directamente se saca una barra del ojete, ¿no? O sea, díganmelo y ya está. Para no condicionar mis elecciones, pero pues para tener un poquito de la cosa. Está muy bien. Buenas noches, ¿qué tal todo? ¿Qué tal hombre en la multitud? ¿Cómo vamos? Vale, esta de aquí está cerrada como su puta madre. Presionar el sello de los Shard contra el hueco de la puerta. Ok, eso fue fácil. Vamos a ver aquí. ¿Por qué parecen... gárgolas estas mierdas? Just like the door to the ballroom upstairs, this door feature the ring slots. A ver. Um... Belly, ¿no? Los recuerdos de la calavera surgen y se despliegan, permitir que te inunden. This skull is all that remains of the vampire Velioth. He turned to Casador, gave him the gift, and then taught him the rules of vampiric existence. Sabiduría, concentrarte en el recuerdo. ¿Cuál es la primera lección de Velioth? Dificulta 15. Cagamos un poco, la verdad. 1-1. Tremendo pifiote, la verdad. Tremenda de pifiote. Vamos a tirar el inspiración. Un 10. Vámonos. Buen 19. Sabiduría, concentrarte en el recuerdo. ¿Cuál es la segunda lección de Velioth? Digo, da 15. Un 15, venga. Vámonos. Venga, oye. Bien, bien. Velioth, la segunda lección de Velioth es que el poder viene de la solitud. Para compartir con otros es ser malo. Y para ser malo es para fallar y morir. Velioth recuerda cuando Casador rebeló contra él. Casador sufrió 11 años de impalamiento. Porque falló. Sabiduría, concentrarte en el tercer recuerdo. ¿Cuál es la tercera lección de Velioth? Un 20, natural. Vámonos. Velioth's third lesson is to act not in haste. A nearer mortal has time to plan. Time to act only when others will pay the price of action. Velioth recalls Casador, his lessons learned, killing him in the rite of perfect slaughter. How they both laughed. Velioth recalls Casador boiling the flesh from his skull and then, to mock him, clamping his schooling scroll in Velioth's jaws. The skull's eyes flash a final time, and its jaws sag open. The scroll with all of Casador's rituals is yours. Velioth is no longer. Pergamino de misca negra. Pues muy bien. Pergamino de los hombres. Nombres, miles de ellos. Muchos de los apellidos resultarían familiares a un valdureño. Aunque algunos de los que aparecen al principio de la lista son de familias ya extintas. Se trata de una lista de nombres de personas que se remontan siglos atrás, pero que han llegado hasta nuestros días. Tienes miles de nombres. ¿Qué? Esto no podría ser parte de los rituales. ¿Pero podría? Sello cremial que hay en la cara interior de la portada pertenece a un colectivo impresor de Puerta de Baldur. Por supuesto que lo recuerdo. Desde el mismo momento en que vi a esa chica caminar, supe que causaría problemas. Pequeña ladronzuela, siempre metiéndose en los asuntos de todo el mundo. Y ese pupilo de Gorion fue tras ella. No es de extrañar que la sangre de un dios vil corra por sus venas. Anónimo Candlekeep. Sarevok y su grupo son siempre los primeros que me vienen a la mente. ¿Sabes que todo esto comenzó por un poco de hierro en Nashville? Todos pensaron que sus armas se les pudrirían en las manos. En aquel momento pensé que el problema habría sido una mala transición comercial. Jamás pensé que el hombre fuera un hijo de Baal, mercenario amiano, entrevistado en su lecho de muerte. ¿Te atreves a decirme ese nombre? ¿A mí? Mi señora se acabó convertida en cenizas, luchando contra estos miserables desgraciados. Maldigo a Baal, maldigo a Irenicus y te maldigo a ti, vampiros Zil, barrios bajos de Akaza. Los cinco dejaron Tetris hecha pedazos. No creo que nadie esperara que aparecieran más hijos de Baal para parar una guerra que un grupo de ellos había comenzado. Por otra parte, todos tendían a matarse entre sí, ¿cierto? Pues hasta nunca. Espero que hasta el último de ellos haya desaparecido de la faz de Faerun. Mercade de Zasaradush, jubilado. No estoy autorizado a hablar de ningún asesinato con alguien como tú. Si quieres discutir, ve a protestar la Torre del Mar. Pero en serio, ¿a quién le importa si a un hijo de Baal se la han jugado? Su padre es de los que se dedican a asesinar. Guantelete del Puño Ardiente, puerta de Valdurs. Siguen varios cientos de entrevistas más, bastante concisas en su mayoría. Escritura de Poder de Valdurs Gate. Mereza inmortal de no sé qué. Crubaldad eterna. Meditaciones de tal. Oh, cofre dorado. Transposición. Interferencia arcana. Lingote de oro. Oro y oro. Oye, ni tan mal, la verdad. Bien enganchado. Bien está lo que bien queda. Pues muy bien. Pues gracias por los ritos, supongo. Vamos a ver qué está por aquí. Abramos esta. Puerta de la cripta. Vale, no hay nada. Salvo una puerta de la cripta aquí debajo. Y podemos pegarnos un salto. Menos 55 derribado. Wow. Ojalá volar, la verdad. Ok. Hay movida por ahí. Hay movida por ahí. Está, está bien. Hay movida por ahí. Podríamos cambiar a Gale. ¿Quién se acaba de tirar? A Karla. Gale, ¿puedes tirar uno? ¿Puedes prepararte una caída de pluma? ¿Puedes prepararte una caídita de pluma? Así de puta madre. Te quitas escudo y nos lo volvemos otra vez a poner ahora. Caída de pluma. Ah, tiramos una caída de pluma. Y échale una a Aztarion. Ah, vale, perfecto. Es para todos. Genial. Pues para abajo. Vale. Y ahora, que bajen todos, por favor. Vámonos. Y el zombie también. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Vamos con Aztarion. Montón de tierra. Ataúd de palisandro. Desarmar. Metele ahí. 30 como este. Hoja de pelor de sol. Las tiradas de ataque con esta arma tienen ventaja contra muertos vivientes. Encantamiento de arma más uno. Y es un de 8 más 6 más un de 4 radiante. ¡Wow! Te la metes por el oorto, ¿no? Aztarion. Tenemos este. Este objeto brilla como una luz resplandeciente tal. Diestra. Cuando el portador esguime el arma, menos... Menos diestra tiene más uno a su clase de armadura. Vale, esta está bien. Te la tienes que quedar. Y esta es la que es un arma más 2. Oso, cuando usas esta hoja, tienes ventaja en las tiradas de ataque con rojativos que tiene una zona ligeramente oscura, muy oscura. Reduce se nula el número que necesitas para tener un crítico en la tirada de ataque. El efecto puede acumularse. Si la tirada de daño produce 2 o menos, vuelves a tirar y aplicas el resultado más alto. Está muy bien. Creo que te voy a poner la... Creo que te voy a poner esta. Pues esta muchacha, esta es la de Kethering, ¿no? Cuchillo del rey de Andermontane. No me acuerdo si era, pero vamos, esta está fancy, la verdad. Un de 4 y un de 8 más un de 4. Pero está bastante fancy. Menos 1 para impactar, pero con todo. Servirá en este cubil de no muertos. Así que oye, ni tan mal. Vamos a abrir aquí a ver qué pedo. A ver qué pedo. Y las he dejado de escuchar. Son de metal. Muchas cosas interesantes aquí. Muchas cositas interesantes aquí. Pergamino de oscuridad. Me vale. Vale, por aquí podemos tirar... Maybe. No sé dónde nos lleva, pero podemos... Un poquito de vino. No se abre, no pasa nada. Al toque mi rey. Dificultad 30, como esta. 28, fuck. No pasa nada. Gastamos y seguimos tirando. Será por herramientas de ladrón. 37, como esta. 37, aquí los tienes. Escaleas para arriba. Vale, ahora vamos. Un segundo. Vamos a ver que lo hayamos niñado todo. Voy a niñar con... Persona de ladrón. No se abundo. Ah... El... El plug... El plug anal de los draus. Cofre pesado. Nube aniquiladora. Círculo de la muerte. Pergamino al de ojo. Mándaselos a... Que se los goce. Ni tan mal, la verdad. Ni tan mal. Vale, ¿de dónde están... ¿De dónde están hablando? ¿Dónde están gritando estas? Buah, es que... La madre que me parió. ¿Están al otro lado ahí? Parece que sí. Ok. Ok, ok. Ya veremos. Vale, ¿esto de aquí se podrá abrir? No parece que se pueda abrir. Vamos a subir por aquí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? No, coño. Ábrela y sube. Puto. Ábrela y sube, putito. Ascenso sombrío. Ahí estamos. Vale, el cantarillo es de la baja ciudad. Este es el acceso, supongo, que por el que suben y bajan. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Por aquí. Conectamos con el resto de mierda. Y efectivamente. Y efectivamente, aquí estamos. Aquí tenemos el hablar con artículo de hechicería, con Loro que investiga. O sea que eso es una de esta para arriba. Ahí para entrar. Ahí para entrar. Objetivo de asesinato, Fran. Para arriba está muy bien. Estamos ya. Y andando bastante integrados con esta mierda. Lauren Stellan. Una fiesta de las cantarillas. Un poco extraño, ¿no? Pero luego tienes que estar abiertos a probar nuevas cosas. El sitio es llamado The Palace. No sé por qué se llama, pero suena muy exclusiva. Mi date se supone que me encontrara aquí, pero no hay signos de él. No has visto él, ¿no? Llega, cabellos, extremadamente piercedos. Se ve un poco como tú, en realidad. Es divertido. Él siempre era tan contento de venir. Ah, te has librado por los pelos. Tu cita era un vampiro. ¿Un vampiro? No, no, no. ¿Eso era? Pero entonces, ¿por qué todavía estoy aquí? Podría haber me llevado por la cabeza cualquier vez que le guste. Eso me pregunto yo. ¿Crees que algo ha sucedido a él? ¿Sabes lo que? Puedo daré a esta partida una misa. Muchos más peces en la Chionthara, como dicen. Si lo ves, no le digas que estaba aquí. Solo le digas que... No estaba lista para estar en una relación. Estoy segura que lo entenderá. Amiga, date cuenta. Es que tal cual, Chino. Es que tal cual, compañero. ¿Qué quiero decir? Ah, dos cuchillos de plata. Bueno, vale. Está muy bien. Todos los espejos. Todos los espejos en medio. No voy a hacer que alguien se dé cuenta de lo que se dé cuenta. Vale, pues nada. Me temo, señora, que te iban a comer. Pero al final, pues no te han comido. Ha sido un poco lo que ha ocurrido, la verdad. Llegaba un punto en el que iban a cogerte del cuello y te iban a hacer un poquito de... Y al final, pues no ha hecho falta. Te han librado. El casador estaba ya lo suyo y supongo que ha sudado. Va, está muy bien. Vámonos a la parte de arriba. Eh... Sí, porque por aquí... Un poco más. No puedes hacer viajes rápidos en esta zona. Ya, pero es que entonces no puedo volver otra vez a subir. ¿Sabes lo que quiero decirte? Porque por aquí no puedo... No puedo volar. O sea, a ver, igual puedo volar arriba. Pero necesito la cámara libre y no tengo la cámara libre. Así que puedes subir aquí... A ver, tiene que poderse. ¿Puedo ir al campamento? No, me voy a ir al campamento. Ahí tampoco. A ver, desde aquí arriba tiene que poderse. Desde aquí tiene que poderse... Y... Está acá, está. Eh... Eevee. Eevee. Nueve cero dos... ETC. Muchísimas gracias por venir. A ver... Teníamos a... Wohakko, que decía... Aló, aló. Vic... Vicander, que decía... Buenas. De nuevo, tributo mensual para la comida húmeda de las bichas. Casi no me dejo ver, pero la vida no me da últimamente. Pero el amor parasocial por la maravillosa gente de la comunidad sigue ahí. Muchas gracias, Vic. Napolex se suscribía. Gracias por los minicas que me han ganado de vivir los fans. En Thor 4, 13 meses. Nada. A seguir pasando estas pequeñas píldoras llamadas Felicidad. Richie Machine. Gracias por ese Prime. Reflejada. Pasati. Win. Suck my skull. Que decía... Solo quería decir que me estoy leyendo del regimiento monstruoso. Y ahora tengo un crush con mal adict y una adicción al café por tu culpa. Supongo que es lo que tiene haber crecido con Crepúsculo. Soy una basic bitch. Es que a ver. Es que a ver. Es que a ver. Es que a ver. Ese libro la verdad es que lo tiene todo. Me gusta, me gusta. Muchísimas gracias. Vengo de estar viendo vuestra aventura en Dragonlands. Voy por el capítulo 11 y me encanta como lo hacéis tanto tú como Tildon como Masters. Y pillo un montón de detalles vuestros que son increíbles. Me alegro que sea así. Muchísimas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que se intenta. O sea, le metemos lo que podemos. Ok. Por los dioses, pobre gente. No. 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 No te encantan. No. No. La canción en tu lengua. Sébastien. Tú me recuerdas. Tú eres hermoso. Lento. Nunca habías habido. Tú me enseñaste cómo. Y luego me destruí. Hombres, no se fíen. No puede ser. Dentro de la ropa y el sangre, notas que cada prisionero tiene un rune encargado en su cuerpo. Mira los símbolos. Todos tienen cicatrices. Catedral también marcó. Nos centró todos a su ritual. Dioses. Yo sé muchos de estos espacios. Son mis conquistas. Yo los seguí. Los seducí. Y los trajo. Y los trajo a Cazador. Nos dijo que estaba alimentando. Pero se convirtió a los espacios. Se convirtió a cada uno. Así que tendríamos la base de este ritual. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Es que corresponde a Starrion. 170 años. Eres una de mis primeras. Mi familia. Mis amigos. Los sepios. Y... Están muertos. Tú las tomaste de mí. Tú las tomaste de mí. Tú las tomaste de mí. Intimación deja de llegar. Lo importante es matar a Cazador. Es el responsable de todo. Os liberaremos. No sé si va a ayudar demasiado, la verdad Y la dificultad está a la altura Un 7, vamos Maldición de los sumisos La que tiene el chat también No, no, qué duro Qué duro Qué duro Puedes salvarlos Esa es la crueldad del cazador, no la tuya La que los ha mantenido con vida de esta manera No me has entendido Maldición del sumisos Maldición que te lanzó una víctima que va a ver el cazador De ventaja en todas las tiradas de salvación Desventaja en todas las tiradas de salvación ¡Guau! ¡Guau! Vamos a ver lo que esto hace Sois los niños del campamento de cazamonstruos ¡Guau! 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 Le prometimos a sus padres que los salvaríamos Los están buscando Voy a ayudaros Voy a ayudaros Y con eso ¡Guau! 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 Cazador ha tenido este equipo ¡Guau! 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 Cazador Shard Señor de los vampiros Señor de los vampiros Se puto viene la verdad Se puto viene la verdad Se puto viene la verdad Procedamos Mivel 4 Vamos allá Vamos allá ¿Tienes que? Mantener de armargen sin intervenir. ¡Hemos venido a hacer justicia! ¡Pagarás lo que has hecho! ¡Hemos venido a tener el ritual! 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 ¡Ahí es lo que piensas! ¡Hemos venido a tener el ritual! ¡Hemos venido a tener el ritual! ¡Hemos venido a tener el ritual! un chico muy malo que nunca le dio nada a nada. Pero hoy, te harás finalmente algo que te harás. Te harás, y yo... ...me asciende. No, stop him, get me out of this, witness the birth of the Vampire Ascendant, Echidominus. Ja Corpo, muchísimas gracias por eso por los 46 meses, thank you. Relámpago sobre 4 objetivos, a ver, quiero decir, no, claro, o sea, nos da a todos, cabrón, escape brumoso potente, componente ritual, vale, primero un Sileili. Segundo mandamos las... acabo de gastar la bonus porque soy gilipollas, vale, luz del sol. Tíralo de nivel 4, tíralo de nivel 3. Tiene que haber alguna forma de pillar a los 3, ahí estamos. Perfecto. Magnífico. Eh, y este... Vale, ¿qué hacemos con Astarion? Vapor espinoso. ¿Qué dor? ¿54? ¿What? ¿Cómo 54? Mientras permanezca a 13 pies del vampiro, esta criatura quedará cegada y 3 de... de 3 a 18 daño necrótico, al comienzo de cada turno de cazador. Pero compadre. Pero compadre. Pero compadre. Eh, primero furia. Y segundo, eh... Ataque temerario. Ah, un espíritu innegable cada turno, vale. Temerario son 60. A ver, es poco. Pero tendrá que servir. Ah... Murciélago ha sacado un 22, nada. Carlos necesita un 21. Ha sacado un 1. Me cago en la madre que me parió. ¿Cómo ha podido sacar un 1? Si estoy pegando con ventaja, tío. Una posibilidad entre 400. La madre que me puto parió. Joder. Tío, doble pifiote. 1, 5, 2. Le ha hecho un coño. Examinar. Ah, 18, 18, 18, 17, 15, 18. Cazador. Ah, clase 21. Fuentes rituales, 7. Movimiento aumenta en 7 pies. Recibes 70 puntos de golpe temporales y tus ataques de conjuro infligen de 7 a 70 de daño necrótico. Además, tras tener la vida de fuerza de un engendro vampírico. Ah, drenaje de Josen 2 de 16. Una acción adicional. Más, tras absorber la fuerza vital de Astarion. Violet forma de violencia de nibla potente. Te transformas en una nube de bruma y consigues inmunidad al daño físico no mágico y resistencia al daño mágico. Puedes cegar a los enemigos a 13 pies e infliges 3 de 18 de daño necrótico al comienzo de tu turno. Queda anulado. Este estado queda anulado a la luz del sol y te he echado rayo de luna. Que no es sol, pero hay que echarte sol. Resistencia ácido, necrótico, fuego, relámpago, frío, veneno. Alerta, ataque mejorado. Dos ataques adicionales después de atacar con el arma de la mano hábil. Ataque de oportunidad inmaterial. Empujar a rojan y utilizar como arma improvisada. Regeneración vampírica. Recupera 20 puntos de golpe al comienzo de su turno. Si no, lo ilumina a luz del sol y ha sufrido daño radiante a agua bendita. En cuyo caso este atributo no tendrá efecto hasta el comienzo del siguiente turno. Ok. Ok. Aztarion. Examinar. Visión. Sacrificar a los débiles. Perdición a los muertos vivientes. Linaje. Sombra. Evasión. Desplazar. Conocimiento arcano. Absorción de característica. Una vez por turno, cuando haces una tirada de ataque, reduce la característica repondiente del objetivo en uno. Esto no es así como un gato. Combatiente, bonificador de clase de armadura, refinada. Componente ritual. Este está incapacitado como parte del ritual profano hasta que reciba ayuda. Va a recibir ayuda. Es super easy. Super easy. Le toca a Gale, se pega un teletransporte y ya cagaste, compañero. A ver, podría hacer así. Pero realmente para... O sea... Podría hacer así. Podría. Pero si hiciese así, lo mismo nos iríamos a la mierda. Así que creo que me quedaré aquí tanqueando. A ver, Gale. Te comento. Te comento, Gale. Te comento. Necesitamos a Astarion. Eso te lo claro. Ah, Petras el Palio. ¿Dónde está Astarion? Vale, está aquí. Está aquí al final. No puede llegar al destino, pero vamos a ayudarle. Lo único que para ayudarle necesito una puerta dimensional. Y la puerta dimensional... No sé si es una bonus o es una acción. Puerta dimensional, ¿qué es? Es una acción de un solo uso. Me cago en la madre que me parió. Vale. Tengo también el paso brumoso. El paso brumoso... Lo puedo tirar de nivel 2. Inmune... ¿Por qué puedo tirar el aura? ¿Por qué puedo tirar... ¿Por qué puedo tirar el aura tan cerquita? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué no en plan... Súper lejos? ¿Quién me está matando? No entiendo nada. Vale, vamos a hacer nada. Vamos a castear la... Vamos a castear la... La esta de aquí. Vamos a lanzar el conjuro. A ver. Me gustaría llevarme a Karlag. Que no puedo. Tío, ¿qué coño está pasando? Me están haciendo estos aquí un... ¿Sabes? A ver. Era el aura de niebla. Ahora si hago esto... Ah, vale. Ahora me deja. Vale, genial. Podría hacer esto aquí. Podría moverme. Pero no me queda suficiente movimiento como para llegar. Así que casi prefiero llegar. Vamos a hacer... Vamos a lanzar el conjuro. Me llevaría a alguien, pero no me voy a llevar a nadie. Y aquí estamos. Me encantaría ayudarle, pero no puedo. Así que me quedo aquí. Me quedo aquí y a esperar, supongo. Vale. ¿Qué hacemos con... ¿Qué hacemos con nos? Pues nos. La verdad. No lo sé. Nada. Cagamos. No voy a poder con este encuentro, ¿eh? Necesito a Starion haciendo pupita, pero ya. Necesito saber si saco a estos putos... O sea, si saco a los guarros estos, van a matar a Cazador, supongo. Tienen que matarlos. No me creo que no los maten. Y necesito bastante fuerte en zumbar a estos de aquí. Ciente alegre. Mal de ojo a Rauza. Con rechizo de nivel... Cuatro... No, 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 reacciones. De salvación, así que... Vale. Me he comido sesenta... ¿Quién se ha comido sesenta y uno? Qué puto miedo. ¿Hasta Arion se ha comido sesenta y uno? No, no sé a Starion. Ataque de oportunidad. Sí, please. Ataque de oportunidad. Vale. Cinco, dos, dos. Ataque de oportunidad. Que no sirve para nada. Sale corriendo. De nada, relámpago. Y escape y se pira. Vale, a Starion no hace nada. Estos vuelan hacia acá. Madre ispanos. Vale, genial. Le toca a Rauza. Rauza lo que va a hacer va a ser... Obviamente, zumbar aquí a todo Cristo. Vamos allá. Ahí vamos. Todo el mundo al piso. Y lo siguiente que va a hacer va a ser... Ah, me he quitado las... Me he quitado las putas esporas. Qué puto. Vale. Puedo tomarme una poti de velocidad. Y vamos a volver a sporearme. Y después de volver a sporearme, ya lo he gastado todo. Así que aquí me quedo. Estos se levantan. Vale. Le toca a... Carlaca. Carlac. ¿Qué hacemos? ¿Zumbamos a este hijo de puta? Aquí va una. Aquí va dos. Aquí va... El espíritu. Y que el espíritu ahora haga de la suya. Genialísimo. Se cae. Se cae. Magnífico. Ayudamos. Aztarion. Se acabó el componente ritual. Magnífico. Y ahora... Aquí. Ya veremos a ver en qué queda. Tengo... Hasta aquí se queda. Nos. Comete a este. Cero. Inmune a daño cortante. Cagamos. Este salta. Tremendo mordisco. Fallo. Voy a multiplicarla. Reves inestable. No. Joder. Carla que está en la puta shit, compañero. Primera vez que la veo tan... Tan débil. Fallo. 24. ¡Ah! Y mira que no. He hecho que me veo con ventaja. Mal de ojo. Darle al reversión y con reacciones. Acción. Concentración rota. Vale. Eh... Acción astuta correr. ¿Sabes lo que debería hacer? Lo que debería hacer es... Es volar. Vamos a... Es que acelerar... Me da un puto miedo, tío. Pero a ver, obviamente que hay que intentar... O sea, si estos... Les libero... Quiero pensar que me van a ayudar. Eh... Vamos a hacer una acción astuta correr. A ver si puedo... No. Me dice atacar. Atacar con ventaja. Me dice atacar con ventaja. Un poco hardcore esto, la verdad. ¿Qué coño hago con este tío? Nada, a ver. Lo mismo, lo mismo estos... Joden, pero voy a tener... O sea... Quitarme al caster... Quitarme al caster va a ser lo inteligente. La verdad va a ser... Va a ser lo suyo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está aquí el puto salazar de los huevos. El salazar de los huevos tiene que comerse... Tiene que comerse... Tiene que comerse... Tiene que comerse... Sol. Porque como no comas sol, hemos cagado. Así que vamos allá. Ahí va con ese tal. Y después... Este de aquí... Deberíamos de intentar esquivar... Joder, Carla. Que es que te voy a meter un rayo solar... Que te voy a matar, tía. Te voy a meter un rayo solar... Que te voy a puto destruir. Te voy a meter un rayo solar... Que te voy a puto destruir. Pero es que necesito hacerlo. Ay, no. No llego a cazador. No. Tengo que llegar a cazador. ¿Puedo ponerme... Ah, no, tío. No. No. Vale, aquí van 10. Ah, está tan cerca. No puede ser. Vale. ¿Puedo? ¿Puedo volar? ¿Hasta aquí? Aquí no provoco. Ahí estamos. Aquí sí. Vamos allá. 3, 2, 1. No meto a nadie, ¿no? No meto aquí a los panas. 3, 2, 1, go. Ahí vamos. Magnífico. Y ahora... Eh... Unas esporitas. Esporitas estos putos. Ahí vamos. Magnífico. Imposible aprovechar mejor el turno. Carrasarraza. Carrasarraza. Falla. Carrasanos. ¿Debería de haber curado a Carlag? Pues es posible. Es posible que hubiese sido lo suyo. Pero Carlag lo que va a hacer va a ser tomarse una... Tomarse una boti. La boti más tocha que tenga. Esta de aquí, por ejemplo. Deber Carlag. Y vamos a... Vamos a matar cosas. Hay que bajar con muchísima urgencia. Eh... Los... Hay que bajar con muchísima... ¡Ah! ¡Qué lástima! Se ha quedado banada. Vale. ¿Puedo hacer una...? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer...? El tajo. El tajo este. No tengo tajo como para poder atacar los dos al mismo tiempo. Me cago en la madre. A ver. Podría tirar... Una a esta distancia. Pero no sea lo suyo. Golpe mutilador. Esto es para tumbar a alguien. Ah... Tiro perforante. Nah. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal. Nah, sí. Economía de turnos. Juegámoslo. Juegámoslo bien. Economía de turnos. Vale. Acabamos turno. Espora. Se intenta salvar. Se mueve. Pega un salto. Ataca. Nos... Nos... No... Vale. Eh... Estos hijos de puta están perfectos para hacerles un rayo solar. Ah... Pero para hacerles el rayo solar vamos a ponernos por aquí. Más o menos. A ver. Necesitaría... Realmente ponerme aquí. Tengo lo de chocar los talones para poder moverme más. Tengo lo de chocar talones para poder moverme más. Pero si hago así voy a pillar a Starion. Y no quiero pillarle. Eh... Chocamos los talones como acción adicional para poder movernos. Vamos a ver si podemos movernos hasta aquí. Y desde aquí podemos hacer... A ver. Pillamos a Nos. Porque pillamos a Nos. Pero con no pillar a Starion yo me doy con un canto en los dientes la verdad. No te preocupes Nos. Vivirás. Vivirás. Eh... Llamó la Thunder. Manda saludos. Eh... Gale ha lanzado sobre el lobo de Predador. Necesita... Y ha salvado. Que salve. Gale ha lanzado sobre Nos. Necesita... Te la sacas un 15. Lo siento, Nos. Ahí vamos. Let's fucking go. Vale. Este señor está casi de hada. Cazador está... Joder, tío. Es que es invulnerable este hijo de la grandísima puta. Me parece que voy a tener que matar a estos cabrones. Y quiero bajarle porque no le estoy bajando nada. Ah... Ataque múltiple. Sudamos. Karlach ha pillado un poquito más. Ah... 24. Cada uno. Pero dos. Ah... Ah... Revex inestable. Eh... Dale. Bueno. Ah... Crítico. Ha sacado un crítico. No. Crítico no, tío. Eh... Ha sacado un... Ha sacado un 9 y si me activa, me activo. Ah... Ha sacado un 15. Sudando. Nada, nada. Vale. Correcto. Terror a Gale. Res iónico y nada más. Ah... Ha sacado un 9. Gale ha sacado un 18. Sacado un 9. Sacado un 16. Arma soltada. ¡No! Eh... Paso brumoso sobre murciélago. Poderse. Tira el paso brumoso. Y ahí que va. Correr murciélago. Tío, las armas de Astarion. La madre que me parió. Vale, 20. Ah... Marchitar sobre Astarion. Joder, marchitar qué es. Marchitar... Tengo yo marchitar. Marchitar de nivel 5. Marchitar de nivel 5. De nivel 4. Ah, nivel 4. Vámonos. Me estás fumando petas, chaval. Hiper sin silenar a su luz solar. La ascensión es inevitable igual que tú caes. Ah... Ya está acojonado y desarmado. No puedo hacer más. Turnos restantes 2. ¿Quién tiene la concentración de eso? El puto este, cabrón. Con nada. Esperamos. A ver, ¿dónde está el cabronazo este? Está aquí. De nuevo. Vamos a intentar meter a estos hijos de la grandísima puta. Vamos allá. Nivel 5. Ah... Ah, ¿tenía el rayo solar? Si se superan los objetivos lanzas, otro rayo de luz queda cegado a todas las unidades. Sin gastar ningún espacio y conjuro. ¡Wow! No sabía que se podía tirar otra vez. Hombre Lobo ha sacado un crítico. Está muy bien. Ahí que vamos. Quitamos. Vale. Astarion ahora está bien. Correcto. Y me dices que ahora puedo seguir tirando esto. Bastante bien saber que puedo seguir tirando esto, la verdad. Ah... Métele. Métele ahí. Ahí vamos con esos 34. El problema está en que no le está... Ah, vale. Le bajó, le bajó, le bajó. Ya está perdiendo vida. Magnífico. Vale. Me quedaría el tema de las estas viajeras. Que la verdad, si pudiese... Astarion ahora mismo está... Ha pillado... ¿Puedes hacer cosas? ¿Puedes hacer algo? Creo que no. Creo que hasta el siguiente turno nada. El huesito está de ad. El huesito está de ad. Correcto. Ah, este señor está ahí con su bastón de la mierda. Y nosotros nos queda una reacción y nos queda la bonus. La reacción se puede hacer así. Para zumbar a este cabrón. Y luego después tenemos aquí un 9. Que este 9 creo que vamos a hacer así. Y con algo de suerte. Espero que las no he hecho mucho. Pero acabamos ahí. Agarras a Rauza. Buen piciote. Vale, me quedo aquí a Carla. Que tiene 18, tiene 63 y tiene 47. Vamos a por este puto lo primero. Vale. Y ya está de ad. Después tenemos a este con 99, este con 13 y este con 9. Vamos a... Este de aquí me pilla. Pero si hago así, hago así y hago así. Magnífico. Sudamos. Me llevo un poquito de daño. Pero el poquito de daño es... Tanqueable. Vamos a decir. Genial. Y me sigo quedando aquí con este y con este guarro. Deberíamos poder aguantarlos. Vale, toca a Gale. Gale está con estos guarros. Que la verdad lo mejor que podríamos hacer en este caso es una... No sé estas mierdas que hacen. Si me muevo aquí creo que voy a hacer un... A ver, puedo hacer unos misiles mágicos. ¿Tengo misiles mágicos o no tengo misiles mágicos? En este caso no puedo hacer nada. Bola de fuego, nube de dagas. A ver, debería de... Debería de invocar elemental tirando allá. No puedo hacerlo en nivel 6 ya, pero lo hago en nivel 5. Aliento de invierno. Golpe. Infligir tal. Toque ardiente. Erupción de llamas. Llamas. Ataque sísmico. Golpe terrenal. Primordiales. Chorro de aire. Cazador, si te doy aquí a examinar. ¿Tú qué tenías ahora mismo? Tenías simplemente resistencia necrótica. Vale, resistencia necrótica está muy bien, la verdad. Eso significa que te saque lo que te saque. Estamos bien. Te voy a sacar elemental de... De aire, de tierra, de fuego. Ah, puedes sacar mirmidones con la esta. Qué chulo. Qué chulo, qué chulo. Y he gastado ya mi... Ah, acción adicional. Gastado de cualquier nivel. De nivel 6. Ah, un servidor. Invocar elemental. Vamos a invocar un mirmidón chulo. Qué chulo. Qué chulo. De nivel 6 salen más duros. De lodo a metal. Lanzamiento a embarrador y excavar. Invisibilidad a flagelo electrificado y torbellino furioso. Golpe abrasador, inmolación de mirmidón y barrido ceniciento. Y ataque invernal, emanaciones curativas y tempa no explosivo. A ver, lo de las emanaciones curativas suena bien. Así que vamos a invocar a ese. Vale, aquí tenemos. Buen mirmidón. Así es. Así es. Se viene. Genial. Con esto ya gastamos todo. Así que aquí nos quedamos. Vale. Ah, lobo. Necesito un asagado. Vale, supera. Ah, reversión estable. Entre tengueras efectos de la furia. Si sufres daño, fallas a la tiro de salvación. Activa sus efectos de magia salvaje. Sustituya al que tienes activo en este momento. Que es lo de hacerla la esta. Breedborn en C7. Ataque múltiple. Ha sacado un 30. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Ha sacado un 2. La van a matar. Perdimos el 2. Que la verdad es que me hubiese gustado tenerlo para el otro puto. Pero... Vale, espera. Maravilloso. Erran y pide para todo el mundo. Ole, lo que esquiva. Le quito la falsa vida. Marchitar a Astarion. Marchitar es nivel 4. Ya solamente le puedo tirar uno de nivel 5. Oh, venga, tíreselo. Vamos a intentar no porque Astarion no está ahora mismo como... Joder, tío. Es que encima... Es que encima desarmado. Es que esta batalla la estoy haciendo con 3. Porque llevo 2. Porque llevo 2. Que si no... Pilla la da... Brillante. Pilla el del sol. Crítico. La madre que me parió. Vale. Correcto. Y ahora estaría magnífico que te los pudieras equipar. Pero claro. Si te los equipo voy a tener que utilizar esto para utilizar una acción. Y luego enganche... Es que me cago en todo lo que se menea, tío. Me cago en todo lo que se menea. Y con eso ya pues la hemos liado. Así es. Vale. Utilizo la acción... La acción esta para curarnos un poco. Deberíamos. Eso o pegarle un mordisco a un banderito de estos. El objetivo no válido. Vale. Pues es, saca su cuerpo un poco. Vale. Nos ha curado una mierda. Cago en todo. Magui, no veo nada. No veo nada, Magui. Quita de ahí. Vale. Mirmidón. Joder. Magui, por favor. Te puedes tumbar, tía. No veo una mierda. Ya bastante difícil es el combate como para encima tenerte aquí. Vale. Tenemos dos de ochos condicionales, condicionales. Si sudas vapor de agua a partir de tu humedad elemental natural, curas a las criaturas cercanas. Vale. ¿Y lo del veneno condicional? ¿Qué es? ¿A los putitos les hacemos veneno y a nosotros los curamos? De una. Hemos curado a todo cristo. La madre que me parió. Vale. No pasa nada. Diestrosión elemental. Envuelve una niebla plateada y te transportas a un lugar que no esté ocupado y puedas ver. Está muy bien lo de la esta. La verdad. Vamos a quitarnos de la... Vamos a quitarnos de la... Vamos a quitarnos de la... Del sitio. Dar a esa rosa. Vale. Creo que este me lo puedo zumbar de una. A ver, otro más. Ah, se quedan cinco, tío. Por favor. En fin. ¿Qué le hacemos? ¿Puedes preparar munición sagrada? Expulsar a muertos vivientes. El problema de expulsar a muertos vivientes es que... No sé hasta qué punto nos va a servir para expulsar al puto cazador. Pero en fin. Ahí vamos. Vale. Ya tenemos a este señor. Se ha comido... Todo lo que se ha comido y más. Deberíamos hacer algo. Deberíamos hacer algo. Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Deberías de largarte de aquí. Pero cagando lechugas. Y no me puedo mover. Supongo que. ¿Por qué? A saber por qué no me puedo mover. Eh... Ah, tío. Lo de nivel cinco es que debería guardármelo para un contraspell. Tío, lo de nivel tres. A ver. Y... Me fliparía alargarme. Pero no voy a poder. Así que pues nada. Pues aquí nos quedamos. Tómate una. Tómate una poti. Oh, revés inestable. No. Me gusta lo de que no se mueva un poco. Necesito que estas dos salgan de aquí. Pero cagando leches. Concentración. Hechízale. A tocar a cazador. Se cura 20. Vale. A ver. A ver. A ver. Métele. Da igual el este. Métele. Métele. Radiante. Fallo. Yo me quiero matar. No puede puto ser. Muérdele. No puede ser un muerto viviente. Este sí. Da igual. Me sirve. Estamos invisibles. Tendrá que servir. Mirmidón de la verga. Esto es como un ataque, ¿no? Un ataque es como regulero. Tímpano. Tres sientes forjados. Revolgantes en hielo. Está muy bien. ¿Puedes no darle a Gale? Puedes no darle a Gale. Me sirve. Aquí va uno. Después. Aquí. Aquí va otro. Ah, no. No va a servir. Porque no está viendo. Vale. Aquí se puede. Aquí va el segundo. Y... Y aquí va el tercero. Vale. He hecho un poco de daño, pero la verdad es que tampoco se ha matado. Vale. Y nos vamos. Y ahora esto me permite ir hacia donde me salga de los huevos. Es interesante esto. Vamos a... Vamos a... Apoyar un poco aquí, supongo. Ya que vamos. Vale. Hasta aquí. Acabamos. Vale. Estos... Estos... Yo creo que Carla se puede... Se puede encargar de ellos sin problema. Eh... Me arriesgo a moverme y comerme un ataque de oportunidad. Me voy a arriesgar a moverme. Ahora me arriesgo a moverme. Fallamos. Genial. Y ahora se supone que veo. Estupendísimo. Ahora si veo, lo ideal sería atacar a cualquiera de estos cabrones. Pero no puedo. Así que... Tío, es que no me puto creo. No me puto creo que no pueda pegar a nadie. Es que no me lo creo. Así te lo digo. No me lo puto creo. En fin. Por favor, se os está muy bien. Pero no quiero... No quiero... No puedo moverme más, tío. Tengo la esta, pero no tengo el movimiento para poder hacerlo. Eh... Pero... ¿Sigo teniendo la prisa? No tengo la prisa. Tengo que hablar con los muertos. Hablar con los animales. La barrera. Git Yankee. La entidad simbiótica. Y los rayos solar durante... Muchos turnos. A ver, puedo tirar el rayo solar a estos... Estos cabrones. Pero no es... Zumbarme aquí a... A todo cristo no es lo más sabio. Ah... Tío, es que vaya putísima mierda. De verdad. De verdad vaya putísima mierda. Vaya putísima mierda. De verdad. Eh... Vale. Ahí estamos. Acabamos aquí. Salvación de las garras. Vale, genial. Carla. Estás un poco... Diría que estás un poco sola, pero no estás sola. No estás sola, Carla. Tienes al... Tienes al mirmidón. Metele un crítico o algo. Vamos. Diez. No pasa nada. Poco a poco. Vale. Vale. Está muy bien. Está muy bien. ¿Dónde está este puto? Está ahí. Genial. Tengo algo que le pueda hacer... Daño de frío. No tengo nada que le pueda hacer daño de frío. Lo que significa que se seguirá curando el muy hijo de mil putas. Pero tenemos el disparo de los huevos para 56. Mal tendría que darse. A ver, estos putos se supone como que si se los bajo voy a hacerle más débil. Pero es que casi prefiero concentrarme en pegarle a él. ¿Me puedo venir aquí? Estoy en proximidad temeraria. Y ahora puedo hacer así y puedo hacerle un 1-1. No, porque está demasiado lejos. Y si le pego me voy a llevar un tremendo ataque de opportunity. Cosa que no me hace especial ilusión, la verdad. Vale, no. Igual ya se había gastado la esta. Ah, defensa alta. 1, 2, 3, 4. Vamos a probar. Bueno, oye. 3, ni tan mal. Oye, algo es. ¿A qué múltiple? ¿Qué es esto? Joder, menos mal, tío. Menos puto mal. Que me he tomado una poti. Lo bueno está en que se ha matado a sí mismo. Dale un escudazo. No sirve a para luego. Vamos, buen fallo. 5, tirar salvación de tal. Matura, marchitar a Gale. La madre que me parió. Lo mató y está a uno de vida de milagro. Ah, Gale. Te necesito. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos aquí a este cabrón. Debería de pegarle... Debería de pegarle... Debería de pegarme una prisa. Para intentar pegarle dos veces. Para intentar tener multiataque. Quizás lo... Quizás lo sabio. Vale, lo primero. El mirmidón. Este de aquí. Debería de... Moverse. Sí. O sea, hay un ataque de oportunidad, pero me la suda. O sea, necesita ayuda el Gale con urgencia. Voy a centrar una pestosa. No pasa nada. Vale, genial. Después tenemos lo de teletransportarnos. Ataque explosivo. Mano hábil. Desconvocar. Distrosión elemental. Esta es una acción adicional. Así que podemos venirnos aquí. Y después podemos hacerlo de la curación. Y allá que vamos. Me da igual que se cure un poquito la peña. Lo ideal es que no se nos caiga el mago. No puede morir. ¿Qué hago contigo, Astarion? ¿Qué hago contigo? Es que utilizarla... Utilizarla esta es... Debería intentar pegar al puto... Al puto cazador de los huevos. ¿Dónde está? Aquí está. Defensa alta. Sí, ya me figuro. Ya me figuro que fácil no es. Vale, venga. Un crítico. 17-5. Le hemos hecho daño. Así que como le hemos hecho daño... Se acabó el problema. Vale. ¿Podrías pegarle... Si hago así... ¿Provoco? No provoco. Cúrale un pelín. Cúrale un pelín antes de que sea tarde. Que ya ves tú lo que le curas. Pero algo es lo que sea. Vale, genial. No puedo tirar el rayo solar. ¿Por qué? ¿No me quedan acciones? ¿O porque qué? ¿O porque no veo una puta mierda? Vamos a movernos aquí. ¿Qué está ocurriendo? Es que los vampiros estos son rollo full minion. O sea, no hacen nada. Pero pegan los cabrones con la destreza. Pegan que flipas. Eh, nada. Provoca. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Provoca. Eh, genial. Este de aquí... Lo más que voy a poder hacer va a ser tirarlo hasta aquí. Lo más que puedo es quitarte a uno de encima, Gale. Pero uno es uno. Voy para allá. Voy camino. Voy camino. Marignífico, Carla. Te pegaron todos tan fuerte que se fueron a la puta. Ya hemos gastado esto, así que no podemos hacerle mucho más. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Una flecha de trasdisposición. Eso podríamos hacer lo que puto flipas. Y esto de daño de fuego y daño tal, la flecha de polvo de humo podría venirse bastante fuerte. Sale aquí. Vamos a intentar. Vale, genial. Ah, no quiero acercarme y tener problemas. Así que por ahora haz así. Y no tenemos acción para correr. ¿Por qué no tengo acción? No sé por qué tengo acción con náuseas. No puedo llevar a cabo acciones. Me cago en la madre que me parió. Vale. Ok, estamos cerca, estamos cerca. Estamos cerca. Poti de vida. Y a correr. Y Gale está de ar. Demasiado fuerte. O sea, y va camino a estar muerto también hasta Arion. Si mete el escudo. Vale. Vamos a hacer lo de la niebla. Se va a tomar por el culo. 40 y 35. Dios mío de mi vida. El mirmidón, please. Sigue, sigue curando al personal. Levántame a Gale ahí y vamos a ver si podemos hacer algo. Y después de esto no puedo hacer más. Más allá de transportarme e irme un poco a tomar por culo. Pero no pasa ni media porque tenemos, 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 tenemos. Vale, viene Rode. Si viene Rode va a poder hacerle daño de, daño de, de, daño de esto y ya está. Así que haz un, este de nivel 2 y haz un, ah, uno. Ah, el objetivo está demasiado lejos. ¿Por qué está demasiado lejos? Joder, la mierda de la, de la, de la, de la, estoy muy débil para pillarme un ataque de oportunidad, tío. Niebla misma. Vale, hemos salido a la niebla. Vamos allá. Vamos con los 4. Vamos con 1, 2, 3 y 4. No fallan. Y ahí se van. Vale, genial. Estamos listos con Cazador. Genial. Tomamos una poti. Acabamos. Y ahora, 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 es cuestión de acercarnos y ya está. Es cuestión de acercarnos. Es cuestión de acercarnos. Puedes volar, puedes volar hasta aquí, puedes volar hasta aquí. Vamos. Y ahora hacemos así. Hacemos así. ¡Pum! Como este. Y por ahora ya está. Por ahora estamos, por ahora estamos bien. A ver, puedo hacer este así, pero... Igual, igual ya sin más. Vale, genial. Le toca a la Carlash. Le toca a la Carlash que podría venir y pegar a este hijo de mil putas. Dale, revienta. ¡Ah! Es que te va a matar, tío. Te va a matar a no ser... A no ser que nos tomemos una super poción. Como pueda ser esta de aquí. Vamos a bebérnosla. 68. Venga. Ya está. Vamos. Métele. 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 Ataque a pretemerario. ¡Pum! Otro más. Crítico, joder. Es que la madre que me parió los puntos de día temporales, socio. ¡Wow! Falta mi pana Gale, que tiene que salir de aquí, pero como si le fuese la puta vida en ello. Porque, de hecho, le va la vida en ello. Haz así. Y desde aquí, tómate una poti. ¡Ay! Acabo de gastar la acción bonus en tomarte una poti. Pues nada, pues cúbrete. Vale, este señor hace así. Ataque de oportunidad. Sentilidad solar. Salvación de las inforas. Relámpago a Carlash. Llamar al relámpago es de nivel 3. Contra hechizo nivel 3. Ahí vamos. No hiciste nada. Te sientes estúpido. ¡Te sientes estúpido! Por fin conoceré la eternidad, compañero. Ya has perdido. Vale, vamos allá. Sneak attack. Ahí van esos 10. Te comiste 1 de daño. No pasa nada. Lo que es, es. Hacemos un poquito así. Cagaste, pero no pasa nada. Seguimos aquí haciendo un poquito de mantenimiento. Curando a la peñita. Magnífico. Acabamos el turno. Y ahora, lo ideal sería... Lo ideal sería, lo ideal sería... Hacer un poquito así. Y no darle a Esterion, por el amor de Dios. Vale, bueno. Se comió 27. Se comió 27, es lo que es. Vale, genial. Ahora podemos acercarnos un poco y hacer así. Y podemos hacer... Esto así. Podemos hacer... Podemos hacer así. Daño es daño. 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 Vale, me queda aquí mi pana Gale. que mi pana Gale debería de debería de de pedir clemencia te vas a hacer un es que el nivel 5 no quiero echarla el nivel 5 tío no quiero echarla el nivel 5 el nivel 5 no porque el nivel 5 es para el nivel 5 es para el último contra spell si es necesario contra spell vale escudo magnífico magnífico empujar hasta arión estas que lo flipas chaval ataque de oportunidad hipersensibilidad a la luz solar cagaste compadre cagaste vas a cagar vas a cagar como una putita así va a ocurrir vale así y porción de vida acabamos después este señor sigue curando habría una forma de que te movises un poquito para curar también para curar aquí a mi pana gail mi pana gail no le quieres lo bloqueo maldita sea vale acabamos seguimos con seguimos con el rayo solar la verdad creo que está creo que está funcionando bien dale ahí pum 27 y cegado como estas más pum ahí estamos más pum pum como este la carlaca dale ahí dale ahí dale otra vez una más bebé y me falta gail que puede hacer aquí uno debería hacer conjuros de nivel 1 tío debería hacer conjuros de nivel 1 o los que tiene ya o los que tiene ya rollo apañados ¿sabes? rayo hechicería es que es que tengo que tengo que intentar tengo que intentar este de aquí le da desventaja al siguiente ataque que haga también puedo hacer este para quitar la velocidad hazle esto quita la velocidad magnífico esos 26 magnífico esos 26 gail de bellísima madre 320 ataque con la mano hábil buen fallo ataque con la mano hábil buen fallo se mueve se come tremendo ataque de chance ya veis no me está misión y se cayó magnífico está muy bien bueno pues don't mind if I do 23 y ya y ya vendría estando habría sido bonito que le hubiese habría sido bonito que le hubiese acabado habría sido bonito que le hubiese acabado a Starion la verdad habría sido bonito pero Rosa puedes hacer así y puedes mandarle saludos de a ver puedes volar bueno llamó la Thunder llamó la Thunder y te manda saludos puto 14 y se quedó a 3 joder compadre vale ¿ahora qué? no me puede no me puede cuando me me dilo vale descanso corto instantáneo por favor instantáneo descanso corto por favor instantáneo descanso corto la madre que me parió instantáneo la madre que me parió vámonos los sellos del sol sí, sí a ver te ponías encima y le quitas las bonificaciones pero quiero decir me tengo que mover no puedo quedarme ahí podía a lo mejor haber dejado algo pero si hubiese dejado algo imagínate que dejas algo y luego después madre a Starion ¿era qué? sarcófago no, no no healing sleep por ti wake up get your hands off me worm i'm not the one in the dirt Un último trastorno Y yo seré libre de ti Nunca tendré que se preocupar de ti Pero si terminé el ritual que has comenzado Nunca tendré que se preocupar de nadie Nunca ¿Crees que yo soy un maldito? Que yo me permitiera que alguien me usara, hablar las palabras y ascender en mi lugar? Las runas que he creado en tu cuerpo Bindas tú y todas las 7,000 souls a la ritual Completas y los que con las malas serán sacrificados Tú incluyente Tú eres simplemente una herramienta para un final Te lo hiciste Para ser Consumido Soy mucho más que lo que te lo hiciste ser ¡Vale! ¡No podemos hacer esto! No puedes convertir el ritual, mataste a esa gente Si nos liberamos ¿Cuántas personas se matan? Tienes de miles Cientos de miles Pero Si termino el ritual Pensé de la fuerza que tendré Tienes de la fuerza que tendrán, conmigo a tu lado Podemos salvar la ciudad Podemos salvar nosotros Podemos salvar nosotros Nooo No puedes convertir el ritual, mataste a esa gente Maggie, por favor Puedes dejar de tocar la steam La, la esta Ah, inspiración ¿Un 15? ¡Vamos! Tienes de la fuerza que tendrán, mataste a esa gente Puedes ver el miedo en sus ojos, pero también el hambre El smell de sangre en el aire Y el promes de poder, siendo tan cerca de que lo haces Está intoxicando a él Todo lo que puede ver es el poder del ritual Y la libertad que el poder trae La libertad para hacer nada Para ser nada Quiero que digas una idea de la que pasa Sé que crees que esto te hará libre, pero te equivocas Este poder te atrapará Igual que atrapó a Cassator Divulta 15 Joder, tío Y me he quedado sin inspiraciones Que sea lo que Dios quiera ¡Olé! ¡Vamos! Tú Tú estás bien Puedo ser mejor que ellos Pero no estoy encima de la que se unen esto Creo que aplico Sneak, gente Por la que se unen esto ¡Vamos! Y sé que me has dicho ¡No! 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 Sí ¡No! 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 Oh, oh. Is... Is it over? Is he... Yes. He's gone. ¿Qué significa libertad? Poder actuar libremente. Eso depende. ¿Podéis mantener los colmillos a buen recaudo? ¿Qué significa libertad? Están demasiado peligrosos. Deben morir. Propongo liberarlo. Merecen la misma oportunidad que tuviste tú. ¿Qué significa libertad? 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 Vamos a ir. Esto va a ir medio bien, la verdad. Esto va a ir medio bien con la Will. Vamos a ir. Eso es todo. Se ha ido. Después de todos sus años, estos... ...centuales... ...está realmente terminado. ¿Qué tal sienta? Estoy orgullosa de ti, has tomado la decisión correcta. Estoy feliz de lo que crees. Porque no estoy tan seguro. Solo siento... ...nobre. Lo que he perdido. Lo que he ganado... ...es todo tan mucho. Dios. Todos los que nacen. ...bienes libre en la escena. Necesito... ...algo de tiempo, creo que... ...como de dejarlo todo seca. Vamos a ir. Este lugar se llena de muerte... ...y quiero sentir... ...vivo de nuevo. Al poco, cazarión. ¿Podemos irnos al acampamento desde aquí? No. Muy bien. Vale. Tiene solamente un palo. Murciélago, 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 murciélago. Cazador bur caído. De nada. Hombre, lodo depredador. Hombre, lodo depredador. Hombre, lodo depredador. Lodo depredador. Mierda, parraos. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos, ¿no? Cazador, sir. Sí, pero estamos. O sea, estamos ya. Reúna a tus aliados. Los gurs no están agradecidos por su papel de asunción. Tenemos la certeza de que están de nuestro lado, pase lo que pase. Wilbur y los gnomos de la mano de hierro ya no tienen que enfrentarse a los gondianos. Podemos contar con su ayuda si alguna de las necesitamos. El gran duke Ravengard nos está agradecido por salvarlo de las guerras de la absoluta. Estará a nuestro lado de la batalla final. La extraña criatura nos está agradecida por ayudarla a entrar en la ciudad. Sin duda será una poderosa aliada cuando más la necesitemos. Arabella ya está de vuelta tras aprender a controlar sus poderes. Podemos contar con que nos ayudará con su magia cuando más falta nos haga. Halsey nos está agradecido por ayudarla a proteger la santidad de la vida. Podremos contar con sus formidables poderes druídicos en caso de necesidad. Volvos a convertir en un fidelísimo aliado. Sus poderosas palabras de ánimo nos respaldarán cuando más falta nos haga. A ver, con tal de poder venderle mierda me vale. Vuelve a informar a Ulma. Hemos derratado al cazador y llevado a sus prisioneros. Debemos contarle a Ulma las buenas noticias. Oh, vamos a hablar. ¿Vuelve a un vampiro? Pero te liberaste 7000 de sus. ¿Tienes ganaste un vampiro? ¿Tienes ganaste todo el sentido? Están inocentes. Para ellos ser un malo más crime. Pero si decidas en los guayas... No, los incluidos... ¿Vuelve a matarles? No, los incluidos... tus hijos ¿Están... 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 Bueno, eso depende de cómo definirán ¿Están... Pero... ¿Están libres? ¿Están haciendo su camino a la Underdark mientras hablamos? Esto es... Difficultas noticias Tenemos que decidir lo que significa Gracias por lo que has hecho Nos hemos reunido con Ulma Vamos al cazador Y tal Vale, ya está Está completada Fronteras Alarpista Guerrera de Junkie Hija de la oscuridad Almacén Completada El Elfo Paliducho Completada Ya, hemos matado a cazador Y hemos soltado todos los engendros vampíricos en la Underdarka El estilo de las terrenas está sellado O sea, un engendro vampírico hasta el fin de sus días MOL No solo está viva Sino que además le va bastante bien Está ascendiendo entre las filas de la casa gremial Escondida emperador completada Hemos conseguido un arma valiosa en la antigua guardia del emperador Pero puede que haya más que explorar Hecho Magnífico Oye, pues muy bien Me puedo ir Me puedo ir, señores Matar a tus putos hijos Yo igual, yo igual Joder, que panda desagradecidos Yo igual Si te ha matado todos ellos, podrías terminar la historia de Czar hoy. Si piensas que los Spawns quedan en el Underdark, eres una mierda. Nos vemos pronto, marco mis palabras. Si alguien capaz de matar a un vampiro tan poderoso como Cazador tiene mi respeto. La madre en barrio, pues nada, pues que os den por el culo. Tenéis trabajos y los queréis matar todos. Sería de mazmorra. No hay poronga que les venga bien de hilo. Era por aquí. Fue bastante bien, la verdad. Bastante bien, siendo sinceros. Cuidado con la grasa, chicos. Cuidado con la grasa, que me creo muy gracioso. Vamos a salir. Listo. Ahí vamos. Magnífico. Sol, luz, musiquita. Pues bastante wachi, la verdad. Me ha gustado bastante. El mago de Waterdeep. Habla con las tígulas, habla con Logarram. Vale. La siguiente va a ser la de Gale. Pero por ahora, la verdad es que, oye, bastante, bastante chula. Vamos a hacer un descanso largo. ¿Qué es tu idea? Dios mío. La necesidad, chaval. Hola, mi insora. ¿Cómo vamos? ¿Qué te trae a ti, Bye? Oh, fielujoso. Por ahora, así estamos. Vale. Anillo de la familia de Sarr. Raphsodia. Tengo. La de. Hacer más daño. Tengo la de. Hacer más daño. Tengo la de. Más dos. Y me pone. Más uno de clase de armadura. O tengo. Tienes un modificador de más hostiladas de ataque. Daño. Y claro. Por cada enemigo que matas. Es tu máximo más. Tres. Puedes hacer que una criatura se desangre. Si impactas. Con un arma. Con una. Mientras estás oculto invisible. Es que esta. O sea. Es que esta se viene bastante fuerte. Pierdo uno de clase de armadura. Que no me gusta perder uno de clase de armadura. Pero pierdo uno de clase de armadura. Y se puto viene. Vale. ¿No has cogido el bastón? Sí lo he cogido. Sí. No sé dónde está. Pero está por algún lado. No sé quién lo ha pillado. No se me va a mejorar ya que lo he pillado. Aquí está. Congoja. Encantamiento. Tienes un modificador de más uno a tu clase de salvación de conjuros. Y tiras de conjuros. Cuando tus criaturas afectadas por tus conjuros fallan cualquier tira de salvación asociada. Recuperas un de cuatro puntos de golpe. Más dos y viene con marchitar. Está bastante guachi la verdad. Más uno a la dificultad de tirarse de ataque de conjuros. Y cuando una criatura falla en una tira de salvación. Recuperas un de cuatro puntos de golpe. Está bastante fancy. Más dos de encantamiento de arma. Igual cambio. Igual cambio la escarcha enlutada. El problema de la escarcha enlutada tío. Es que. Es tan. Soy tan fan. Soy tan fan de que la gente se caiga. Este combate habría sido bastante bastante más complicado. Si no lo habíamos utilizado. Joder. La sangre de la thunder que ha levantado a Gale. De putísimo milagro chaval. Pero de putísimo milagro. En general ha estado ajustado. El combate más ajustado que hemos echado con diferencia. Pero bueno. A mi mirra. A puto mi mirra. El buscador es lava. Pero no sé cómo se llama. No puedo poner vara si es un arma con nombre y apellidos. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Astario. ¿No quieres hablar conmigo? Después de todo lo que hemos pasado. ¿No quieres decir? Aquí estamos. Ya decía yo. Después de todo lo que hemos pasado. ¿No quieres decirme un algo? Es extraño. No quiero decirme un saludo. Saber que no voy a escuchar. No. Saber que no voy a escuchar. No voy a escuchar. No voy a escuchar. Saber que no me mySTo. Saber que no voy a escuchar. Saber que no me quede. Saber que no me déjame me afuera. Yo iré a ser libre de mí. trying to understand it really i came so close to losing everything back there to losing myself back at the ritual all i could see was the power on offer and the safety it promised i was so blinded by it just as cazador was but you saw something in me someone else i could be someone who could break the cycle of power and terror that started centuries ago you saved me back there i may not have appreciated it at the time but i do now thank you i have to hope so and if not at least there's only so much damage they can do in the underdark but that first rush of freedom can be intoxicating i didn't always make the best decisions when i first tasted it they'll need guidance i only hope my siblings are up to the challenge the underdark is not a forgiving place you did more than that you believed in me believed i was enough just the way i am when i look at my future anything and everything feels possible now you saved me from myself and let me walk a new path where i can be free truly honestly free this is a gift you know thank you i won't forget it thank you a me mir let's see ok 7280 ghost solamente alcohol ghost uy ah vale digo ocurren ocurren cosas pues está está increíble la verdad o sea parece que no pero lo hemos pasado bien maldición de los sumisos desventaja de todas las tierras de salvación esto va a estar va a estar maldito hasta que le levantemos la maldición curar restablecimiento mayor perdificación aturdimiento maldición que pueda subir cague pues cagamos pues hasta ahora en donde he ido no se puede llegar al destino joder ya vamos hasta ahora en dos putos muertos de verdad pero en fin vale bueno pues muy bien siguiente siguiente el galos magnífico magnífico pues para la próxima gail oye cinema eh o sea wow me ha molado mogollón el rollito mucho 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 estamos ya nivel 12 tenemos buen equipo con esto yo estoy convencido de que podríamos acabar el juego pero sin problema ninguno pero acabaremos las las quest tengo ganas de tengo ganas de acabar las quest aquí con la peña ya los hubiera sacrificado a todos también te digo a ver a ver se merece una segunda oportunidad llevan 200 años ahí metidos tampoco tampoco es cuestión si luego después tal pues ya que los vayan matando pero se merecen se merecen una chance pues oye magnífico voy a mirar el tema de la subso tenemos a Dafleron hace 40 minutos muchas gracias por 15 meses Matador Lepe 60 meses con nosotros que vaya a venir el Baldur muchas gracias Melón Cola que low aparezco como un cometa después de mil años que tal Melón como vamos y muchas gracias a Jaibas a GLZ por la suscripción los 25 meses con nosotros hola Lince que tal la llevas voy bien muy bien sorprendido de ver a Melón de vuelta un auténtico auténtico placer volver y no por la sub sino simplemente pues por popear y saludar Jacob por 33 gracias por esos 46 meses esa se lo va a Idu gracias por fin puedo volver al Lince reseñas en directo traza 89.000 años se sigue en la sombra pero se sigue mucho ánimo con reviewer el vídeo papapuercos canela en rama ahí está desmoetizado la madre que me parió pero bueno no pasa nada no pasa nada peña pues vamos a dejarlo por aquí les veré mañana mañana probablemente lo único que bien entrando en el último semestre del doctor yay que tal Melón pensaba que te había sido ya que guay iba a mandaros con la rosa pero si está Melón me quedo ni que sea para hablar un poco me alegro un mogollón de volver a verte espero que vaya super guay lo del doctorado las cosas natatorias espero que vaya todo super bien y espero que que bueno que dentro de poco lo tengas acabado y ya puedas abrir el siguiente el siguiente capítulo que tendrás ganas Miquel estuvo terminando su doctorado hace poco llamando a las correcciones de la tesis en principio ya tiene el título de doctor y jolín es o sea la ha pasado regular la verdad la ha pasado la ha pasado tirando bastante regular pero oye ha estado bien espero que en tu caso sea igual te lo puedes quitar de encima y a correr y nada peña voy a mandarles voy a mandarles con la rauza no tardará mucho ella tampoco en cortar porque tenemos que dormir pero ni que sea pues pueden ver a ver lo que ha hecho si es que ha hecho algo si se ha quedado hablando pues no verán nada me temo mañana en principio no tenemos ya más minicas no tenemos nada tenemos un minicas hecho hasta el miércoles de la semana que viene el lunes hay rol así que ya tenemos vídeo para el martes el domingo ya hicimos vídeo de rol así que tenemos vídeo para el domingo para el lunes para el martes para el miércoles el minicas y si jugamos el martes y el miércoles rol mínimo una de las dos se va a hacer así que tenemos rol también para el jueves así que tenemos los siguientes vídeos los tenemos ya todos y para mañana viernes ya está preparado el minicad y los clips entonces ya está preparado prácticamente todos los vídeos de la semana que viene así que ya a relajarme mañana tengo que montarlo del golden sun tengo que jugar a fuego con el golden sun y tengo que empezar a hacerlo para poder hacer el análisis así que lo dicho mañana veremos para charlar un ratito y después de charlar un ratito directamente al valdur a ver si podemos jugar tres o cuatro horas que me apetece nos acabamos un par de quests de personajes más y lo dicho ya se fue rose pero la estoy escuchando bueno mandamos peña para allá y en caso de que no es magnífica tiene mucho talento es una artista que flipa si no la conocen le dan un follow y tiramos con tiramos con todo gracias por venir gente de verdad lo aprecio mañana un poquito más se me cuidan un besito y hasta la próxima adiós muah muah muah